Buenos días, mi nombre es Diana Raches, trabajo con la Secretaría de Integración Social como maestra profesional en la subdirección local de Usaquén, localidad de Usaquén. En este momento nos encuentran en servicio los jardines de toda la secretaría debido a la contingencia de COVID-19. Estamos trabajando desde casa con llamadas diarias a todos nuestros participantes para saber el estado de salud de las niñas y los niños como garantes de sus derechos, además también de las familias. Junto a esto, la Secretaría de Integración Social les está brindando ayuda con mercados. En este momento se entregaron unos mercados para que ellos no salgan de casa y se continúen con las medidas preventivas del gobierno nacional. Estamos en contacto continuo con ellas y ellas y desde casa se van a trabajar también unas guías pedagógicas con las cuales estaremos en apoyo telefónicamente con los padres para hacer actividades acordes a la primera infancia. Gracias y feliz día.